Bueno, y hay un tema que no podemos dejar de lado hoy en 90 Central, porque además hemos obtenido imágenes exclusivas de lo que sucedió hoy en la Costa Verde. Fue por la tarde, dos delincuentes que se estaban movilizando en una motocicleta fueron capturados por la policía. A ver, se trata de un ciudadano colombiano y otro peruano que acababan de cometer un atraco y que al percatarse de la presencia de un patrullero policial, dispararon justamente contra la autoridad. La persecución siguió por el circuito de playas de la Costa Verde. Fue un trayecto bastante largo. Los asaltantes fueron, gracias a Dios, finalmente reducidos y detenidos. En el caso del peruano, vive en Venezuela. Parece que solamente regresa al Perú para delinquir junto a su amigo, su cómplice, su yunta colombiana. Pausa comercial.